Bien, la temática del vídeo de hoy, me ha llegado comentarios de cómo mola la casa donde vives, qué luz más bonita entra, y si esta casa está bastante guay, es un Airbnb en el que nos quedamos la primera noche que bajamos a reuniones y realmente pues como hay poco turismo en Valencia he aprovechado y me he quedado como casa, ¿cuánto tiempo? no tengo ni idea, pero voy mes a mes y si me gusta pues me quedaré más aquí o no, pero de eso no va del todo el vídeo. Todo es Airbnb, otro más, mirad, casa, brava, no sé qué, ¿veis? todas estas cosas, pues ahí o te dan la llave o con tu huella digital, ahora no por tema de COVID, pero con tu huella te abren la puerta. Cosas que me vais preguntando sobre lanzadera, esta entrada es la entrada de DEM, que no es lanzadera, pero es el centro de negocios que tiene el Grupo Mercadona o Grupo Lanzadera. Las vistas son bastante espectaculares, mirad, esto es, aquí está EDEM, ahí está el puerto, ¿vale? Que lo habéis visto en alguno de los vídeos anteriores cuando tomamos café y tal, y vamos dentro. No sé si cabe la duda de quién manda realmente minimalismo o no, pero... Estoy hablando de la cámara Jesús, voy a enseñar tu pantalla. Ah, vale, vale, vale. Mira la pantalla que tiene Jesús para todo el tema de las fotos y la sesión. 27 pulgadas. Se ve todo, tío. Ahora ya no se ve nada porque se ve mi cara. Ese es el que manda realmente, cuando sale en una campaña o un nuevo producto, Quien manda es Jesús y su pantalla Hay una cosa interesante de vivir en el cabañal Es que tengo la playa muy cerca Eso significa, pues sencillo Que este año me pongo moreno Mira Este lanzadero ha visto desde abajo Son las 5 y media de la tarde Y en mi vida, aunque no lo parezca No todo es trabajar y montar cosas y dar clases Hay que vivir Porque esto se acaba Se lo vamos a hacer en su vida Ahí la cuñita Ojo al moreno de este año En montaña no sé cómo ir a la cosa Porque estoy corriendo a 0 metros de altura Pero moreno sin camiseta Ya verás Bueno, a lo que voy La casa de mis padres Cada vez que estoy en un sitio como este Donde me gusta, donde estoy tranquilo Donde estoy cómodo Incluso donde ahora me lo puedo permitir Y en otro momento no me lo podía permitir A mi mente viene el momento en el que Tuve que volver con 25 añitos A casa de mis padres Tuve que volver a casa ¿Por qué? Porque no tenía dinero Y no es que no tuviera dinero como tal Que sí que lo tenía Tenía bastante dinero ahorrado Para poder montar mi agencia Que es de lo que yo empecé a vivir Con mi de client Hace ya 6 o 7 años Sino que lo que yo quería Era reducir mis gastos a 0 Entonces por eso tuve que volver A casa de mis padres Volví allí para poner Las ideas que tenía en mente Todo lo que podía hacer A nivel de diseño web A nivel de e-commerce A nivel de marca Para otras marcas No para mis marcas Sino para otros Lo puse en común En casa de mis padres Esto es normal Volver después de mucho tiempo A casa de tus padres Pues no lo sé Pero yo tenía claro Que mi gasto principal En cualquier mes Era la casa En Madrid estaba pagando Pues 700 500 900 900 euros Por un piso Y eso Con la fuente de ingresos Que no llegaba a ese importe No me lo podía permitir Entonces lo que hice Fue poner esos gastos Casi casi a 0 ¿Con qué objetivo? Pues poder vivir De aquello que iba generando De las webs que iba haciendo De las marcas que iba gestionando De los e-commerce que iba sacando De todo lo que iba haciendo Al principio obviamente No había mucha fuente de ingresos Entonces lo que hice Fue volver a casa de mis padres Estaréis viendo imágenes De cómo empecé a montarlo En la habitación de mi hermano Exactamente He empezado todo Tenía claro que era un periodo temporal De 6-9 meses Un año En el que yo iba a poner las bases De lo que iría fuera mi empresa En este caso mi agencia Y poco a poco Iría sacando algo más de dinero Para volver a Madrid Que era mi objetivo ¿Por qué? Principalmente porque en Madrid Había clientes mucho más grandes Los que podía hacer El mismo trabajo Que estaba haciendo para otros clientes Pero cobrándoles un poquito más Y si yo quería desarrollarme No solo a nivel profesional Sino también a nivel personal Tenía que irme a Madrid Que es donde más oportunidades había Y después de 9 meses En casa de mis padres Me volví a ir a Madrid Volví al coworking Donde estaba trabajando Víctor Y después de 2 años En ese coworking Creo Montamos Minimalism Me voy a dejar el vídeo de hoy ¿Cuál es? Que a la gente que te vea O que consuma tu contenido O que utilice tus servicios Tus marcas Lo que sea Le importa muy poco Que has hecho Para llegar donde estás hoy Pero tú Y yo Nos tenemos que acordar De qué es lo que hemos hecho Y de lo que hemos pasado Para poder disfrutar De esto Ya sea una casa Ya sea un negocio Ya sea un contenido Me da un poco igual ¿No? Pero yo creo Que lo entendéis Nada más Sigo bien en Valencia Mamá Papá Un beso Se os echa de menos Pero bueno Tampoco estoy mal Besos y abrazos para ti Y para ti también Si estás viendo esto Y si llegas hasta el final Que ya sabéis que me gusta Dejarme un comentario Ah Y si no te has suscrito No sé a qué esperas Que oye Que es gratis Chao chao Un beso Te voy a dar un beso Bueno Me va a tener Me interrumpo Chau Chau